Televidentes de todo el mundo, ¿a dónde podemos ir de su presencia? Aleluya. Vamos al libro de Juan 6, verso 1 al 3. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Verso 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos directamente al texto. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Verso 68. Esa es una confirmación de nuevo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esa es una pregunta. Tú tienes la palabra de vida eterna. Aleluya. Esto significa que la palabra de Dios es Espíritu y vida. Esto significa que la palabra de Dios es Espíritu y vida. La palabra refresca nuestra mente y el Espíritu renueva nuestra fuerza. Pero aquí hemos leído lo que la Biblia está diciendo, que la palabra es Espíritu y vida. Vamos a tomar este mensaje titulado, la palabra de Dios es Espíritu y vida. Alabado sea el Señor. Esto significa que la palabra de Dios no es memorización. No solo puedes tomar la Biblia y empezar a leer y memorizarla. Debe ser parte de su vida. Parte de su vida. Esta es una parte integral de su vida. Porque es Espíritu y vida. Es Espíritu y vida. Espíritu y vida. El último mensaje, aprendimos que la fe es una fuerza espiritual que crece y se desarrolla en el corazón o el espíritu del hombre. Esto significa que la fe no es de nuestra mente, no es de nuestra carne. No es un acuerdo intelectual. No es memorización. La memorización reconoce la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Pero nunca actúa sobre ella. Confiesa que en la palabra hay sanidad, que hay salvación y que hay bendición, pero no actúa sobre ella. Esta es la memorización. La Biblia está diciendo aquí que la palabra de Dios es Espíritu y vida. Si la palabra es Espíritu y vida, significa que es la misma vida de Dios en esas palabras lo que sana, lo que libera y lo que salva. Es la misma vida de Dios en esas palabras, que son capaces, que tienen la habilidad de cambiar situaciones. Es la vida de Dios en esas palabras, que cambian situaciones. Así que la Biblia dice que la palabra de Dios es Espíritu y vida. Desde que la palabra de Dios es Espíritu y vida, tiene la habilidad de producir una fuerza espiritual dentro de nuestros corazones llamada fe. Cada vez que actúamos en la palabra, algo entra en nuestro corazón, que incrementa nuestra seguridad. Dile a tu vecino, cada vez que actúamos en la palabra de Dios, algo entra en nuestro corazón. Cuando digo corazón, quiero decir espíritu, algo entra en nuestro espíritu, que incrementa nuestra seguridad. Todo el tiempo, todo el tiempo, obedece. Cada vez que actúa en la palabra, algo entra en nuestro espíritu, que incrementa nuestra seguridad. Sí, soy la justicia de Dios en Jesucristo. La justicia es un regalo de Dios. Soy la justicia de Dios en Jesucristo. La palabra de Dios es Espíritu y vida. No estamos luchando para ser justos. No estamos luchando para tener fe. Tenemos fe. Tenemos la palabra. Cuando digo sana y la sanidad toma lugar, esa sanidad es traída por la misma vida de Dios. Uno puede hablar sin la vida de Dios. Uno puede predicar sin la vida de Dios. La evidencia de la vida de Dios en nuestro mensaje es que cambia las situaciones. Uno puede decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, sin la vida de Dios en el mensaje. Recuerde, es la misma vida de Dios en esas palabras, en esos mensajes, que sanan, que bendicen, que liberan, que cambian situaciones. Porque decimos que cada sermón es un mensaje. No. Hay mensajes de Dios y hay mensajes de nosotros. Es la misma vida de Dios en esas palabras que cambian situaciones. Le he dado un buen ejemplo cuando digo sana y la sanidad toma lugar. Esa sanidad es traída por la misma vida de Dios. Esa bendición es traída por la misma vida de Dios. Esa salvación es traída por la misma vida de Dios. Oh, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Eh, aleluya. Pero es la misma vida de Dios en esas palabras que mueven montañas imposibles. Aleluya. Vamos al libro de Galatas, capítulo 5, verso 6. ¿Están ahí? Leamos juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a Efesios, capítulo 5, verso 6. ¿Están ahí? Leamos juntos. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Escucharon eso? Que nadie los engañe con palabras vanas. La Biblia es la palabra de Dios en los labios de amor y fe. Dígala a su vecino, la Biblia es la palabra de Dios en los labios de amor y fe. ¿A qué me refiero? Se necesita amor para hacer la fe operar. La fe no puede hablar, no puede caminar, no puede ver, no puede reír, no puede comer, no puede hacer nada. Es impotente sin amor. Eso significa que la fe obra por el amor, a través del amor. ¿Dónde está su amor? Una persona que no ama, no puede ser confiada, con ese tipo de gracia, para bendecir, para sanar, para liberar, para salvar, no es posible. Porque se necesita amor para hacer la fe operar. Una persona que no ama, no puede ser confiada, no puede ser confiada, con ese tipo de gracia, para bendecir, para sanar, para atar y desatar. Él no lo usará propiamente. Él lo usará para su ganancia personal. Al demandar recompensa o dinero, dinero para el ticket, para la sanación, registración antes de que vayas al pastor. Se necesita amor para hacer la fe operar. Solo la fe agrada a Dios. Nada más. Sin amor, uno se herirá a sí mismo y a otros con ello. Es decir, uno no puede estar disponible o accesible para la gente. Dicen, no puedes verlo, no hay manera. Uno no puede ser accesible o estar disponible a la gente. Si usted no habla la palabra de Dios en amor y fe, el nombre no puede hacer nada. Cuando habla la palabra de Dios en amor y fe, Dios habla. Cuando usted dice, sana, si esto es dicho en amor y fe, la sanación toma lugar. Dígale a su vecino, cuando usted dice, sana, si esto es dicho en amor y fe, la sanidad toma lugar. Cuando usted dice, si esto es dicho en amor y fe, la sanidad toma lugar. Si usted dice, si usted dice, si esto es dicho en amor y fe, la sanidad toma lugar. Es así. ¿Pueden ver? Porque es la palabra que establece. Le da raíces para desarrollar. Le hace crecer. Le hace crecer. Es la palabra que establece. Es la palabra que edifica. Es la palabra de su gracia que edifica fe en el corazón de los creyentes. Cuando es tiempo de ir a la universidad para estudiar religión o teología, la única cosa que puede estudiar es la palabra. Pero la vida de Dios viene por gracia. Por lo tanto, la misma vida de Dios que hace la palabra obrar, que inyecta la energía, el poder a la palabra, la palabra no puede moverse, no puede operar sin eso. Déjeme llevarle al libro de los hechos de los apóstoles. Le estamos diciendo lo que está por ver, cómo sucedió. Si eres un maestro de física o biología y eres muy dedicado, enraizado y cimentado en el curso, será muy sabio en la teoría y práctica. Después de estudiar, lleva a los estudiantes al laboratorio para ver de lo que están hablando. Dígale a su vecino, el corazón debe estar enraizado y cimentado en la palabra y amor. Dígale a su vecino, el corazón debe estar enraizado y cimentado en la palabra y amor. Hay dos artículos ahí en la palabra que es fe. Cuando usted está enraizado y cimentado en la palabra, tiene fe. Ahora, la fe no puede operar sin amor. Sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 4. Tome su tiempo del 1 al final, pero vamos a leer el 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Verso 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que está ahí? Hechos 3 trata con la historia del nombre en los labios de Pedro. Él dice, Míranos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Camina. Si usted no habla el nombre en amor y fe, el nombre no puede hacer nada. Dígala a su vecino. Si usted no habla el nombre en amor y fe, el nombre no puede hacer nada. Es muy ridículo decir, en el nombre de Jesús, oro, libero, en el nombre de Jesús. ¿Está diciendo esto en amor y fe? Si no, el nombre no puede hacer nada. Si usted no habla el nombre en espíritu y vida, le faltará la habilidad de cambiar situaciones, de cambiar de enfermedad a buena salud, de pobreza a bendición, de tiempos duros al progreso, de una generación infiel a una generación fiel. Dígala a su vecino. Si usted no habla el nombre en espíritu y vida, le faltará la habilidad para cambiar. Si usted habla el nombre en amor y fe, será como el nombre de Jesús fue en los labios de Pedro. Los estamos llevando a la teoría. Ahora es el tiempo práctico. Dígala a su vecino, la palabra de Dios es espíritu y vida. Gracias.